Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver un poco de buenas prácticas. Recuerden que en auditoría tenemos que tener ciertos fundamentos de acuerdo a lo que nosotros nos toca auditar. En auditoría de sistemas debemos de conocer el tema de la gobernanza, debemos de conocer la organización y de lo general a lo particular, pues nosotros deberíamos de conocer algunas de las buenas prácticas del área donde nos toca auditar. Por ejemplo, ustedes sabrán, ustedes tienen una de las maestrías que están enfocadas en banca. Entonces, si ustedes auditan una parte tecnológica, pues hay normativas que aplican a esta área. Y bajo esa perspectiva, por ejemplo, si nos toca ver temas de desarrollo, tenemos que conocer sobre las diferentes metodologías y también tenemos que conocer ciertas prácticas que se trabajan para el tema de seguridad. Nosotros estamos trabajando el tema de OWASP. Por eso es que nosotros tenemos ese alcance. Pero para poder llegar a algo muy particular, tenemos que conocer la organización. Por eso es que ustedes dentro del aspecto de, y aquí me refiero a los auditores, por eso ustedes en la primera sesión tienen que conocer cómo es la organización. Por ejemplo, cuál es la misión, la visión, cómo está la estructura organizacional. Aunque algunos creo que solo mostraron la parte de cómo está el área de TI conformada, porque es el área que vamos a auditar. Pero sí es importante conocer cómo es la expansión de la organización, a qué se dedica y todo lo demás. Ok. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros sí tenemos que tener buenas prácticas que puedan hacer una pequeña radiografía de la organización para conocer el contexto. Porque no es lo mismo que ustedes auditen a una entidad financiera que auditen, por ejemplo, al gobierno o auditen, por ejemplo, a una empresa que se dedica a la manufactura o a la producción o a la prestación de servicios. Entonces, cada organización en particular, pues tiene un fin. Entonces, tenemos que conocer buenas prácticas que nos hablen de una forma transversal independientemente a qué se dediquen, ¿sí? Entonces, basado en esto, vamos a hablar un poco de la arquitectura empresarial. ¿Por qué vamos a hablar de la arquitectura empresarial? Por eso. Porque ustedes tienen que conocer, bienvenido, ustedes tienen que conocer el tema de visión de la organización, misión, objetivos, estrategias, tácticas y transacción. Así es como prácticamente nosotros trabajamos. Hay organizaciones que partiendo de esto, pues se dedican al tema de una estrategia basada en KPIs, desde la visión, o sea, dónde quiere ir la organización, hasta el plan de acción, que es la parte operativa, o sea, lo que ya está haciendo alguien. Ok, pero hay organizaciones que no se basan en KPIs, sino que se basan en OKR, que son los OKR. Es que nosotros de valor le vamos a dar a la organización. No voy a medir por lo que están haciendo, porque entregaron un proyecto, sino voy a medir por la utilidad y valor que le da la organización en términos financieros para que, pues, apoye una estrategia. Entonces, por ejemplo, en TI no vamos a pedir que nos digan cuántos tickets hayan resuelto, sino de esos tickets, por ejemplo, que nosotros apoyamos a la organización para que pudiera tener valor. Entonces, la forma de medir es diferente. Entonces, tenemos dos perspectivas, los OKRs y los KPIs. Basado en esto, ustedes sí tienen que conocer la organización, y eso se lo refiero a los auditores, tienen que conocer, no tienen que quedarles dudas de qué hace la organización, a la cual es ustedes un auditante importante. La visión y la misión de la mano, los objetivos y estrategias también. Obviamente, ustedes ahí no hay ningún apartado en esta parte, por lo que nosotros estamos evaluando. No hay un balance scorecard, no tenemos objetivos estratégicos, pero en la realidad las organizaciones sí tienen que tener, por lo menos, los objetivos tienen que ser finitos, no tienen que ser tantos, entre más tengan, más trabajo va a tener la organización para poder cumplirlos. Deben de ser medibles, deben de ser reales, deben de tener cierto, tienen que tener los, ya sea KPIs o KRs que puedan medir, que realmente ustedes están cumpliendo con lo que se haya pensado, y eso es importante a nivel de las organizaciones. Ahora, ¿qué es un balance scorecard? Es un cuadro de mano integral donde nosotros podemos determinar cuál o en cuánto tiempo vamos a llegar a esa visión que tiene la organización, y cómo lo vamos a ir midiendo, y cómo nosotros vamos a definir qué vamos a hacer. Tradicionalmente, y se los digo tradicionalmente, ustedes van a encontrar como este tipo de, este mapa, o este cuadro de mando, realmente un cuadro de mando integral, donde ustedes lo van a dividir en cuatro funciones, donde tenemos la parte financiera, los clientes, los procesos, y el aprendizaje. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque cuando estamos viendo un poco de arquitectura empresarial, tenemos que conocer qué pega con qué, y dónde, de la parte técnica, nosotros damos valor. En la parte financiera, posiblemente van a haber iniciativas o objetivos, como aparecen ahí, que el aumentar las ventas, aumentar las utilidades o reducir costos, pues tal vez nosotros técnicamente no tengamos que trabajar directamente, pero indirectamente sí, porque tradicionalmente esto se reduce, o se traduce, mejor dicho, en algún proyecto donde nosotros tengamos alguna interacción. En tema de clientes, por ejemplo, se enfoca tradicionalmente a los objetivos que ven ahí, cómo es mejorar la marca y mejorar el viaje del cliente, es cómo le facilito la vida a mis clientes, cómo le doy valor a los clientes, cómo tengo estrategias donde yo retengo a los clientes, y, por ejemplo, yo voy a, como organización, me voy a enfocar a, organizaciones tradicionales se dedican a productos, organizaciones digitales, organizaciones nuevas de ahora se dedican a ver qué necesita el cliente, no crean productos por crearlos, sino crean productos bajo necesidades y expectativas de los clientes que tienen. Bueno, entonces, esta es una, luego tenemos el tema de los procesos internos, hoy no vamos a hacer un ejercicio, pero en la siguiente clase, en la otra semana, sí vamos a hacer un ejercicio de un balance scorecard y lo vamos a hacer para la organización, por eso es que todavía no lo tienen ustedes dentro de los entregados. Entonces, en los procesos internos, ¿qué colocamos como organización? Nosotros nos dedicamos a ver todos los procesos end to end que le dan valor a la organización, en qué caso, por ejemplo, aquí vemos mejorar los productos y servicios, mejorar cómo gestiono los proyectos, cómo aquí se aumenta las restricciones, cómo mejoro ese proceso para que pueda ser más ágil. Aquí viene un tema de automatización, viene un tema de simplificación de los procesos, de conocer los procesos, de tener KPIs en esos procesos, y de la mano, obviamente, detrás de esto está toda la parte tecnológica, que tal vez no se ve de esta parte, como tengo alta disponibilidad en tema de estos proyectos. Y el tema de aprendizaje y crecimiento, por ejemplo, acá es más el recurso humano y cómo yo puedo gestionar el cambio. O sea, si yo, como organización, tengo una estrategia donde, pues, quiero aumentar las ventas, esto va a mejorar el tema de la marca y la experiencia del cliente en el viaje del cliente, cuando consume mi producto, mejoro porque automatizo un producto en particular y resulta que todo eso lo voy a mejorar con una app. Sí, pero tengo una estrategia que va a tocar la parte financiera, clientes, los procesos internos. Pero de nada me sirve si yo no pienso en capacitar al personal que va a atender a los clientes, que va a promocionar a los clientes, si no tengo una estrategia que va consolidada, que va desde la parte financiera a la parte de aprendizaje. También, si yo no, o sea, ahí por eso ustedes ven un tema de aumentar las capacitaciones, yo tengo que tener indicadores de decir, bueno, toda la parte comercial debe de estar al 100% capacitada y ese es un KPI por el cual yo puedo medir, el que dice ahí, aumentar capacidad. El otro es optimizar capital humano. Por ejemplo, puede ser de que yo tenga mucha rotación de personal en una organización, entonces necesito analizar si realmente los puestos que tengo o los roles que definí como organización hoy en día son cubiertos de la forma correcta. Y si no es así, pues yo podría poner como una de las metas el tema de ver el tema de tipo de análisis, por ejemplo, que me puede dar una atención y hacer un análisis. Antes de tomar una decisión y yo colocarlo como voy a optimizar el capital humano, pero ¿cómo lo voy a hacer? Aquí yo me lo estoy poniendo como meta, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, en un esquema más bajo, yo podría decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Usamos técnicas o metodologías de modelos de tipo de análisis para ver cómo está nuestra organización, cómo está el recurso humano, si realmente cumple con... O sea, las personas idóneas están en los puestos correctos o necesito contratar o necesito capacitar, ¿sí? ¿Y cómo puedo mejorar esta parte? El aumentar las capacitaciones, eso va de cajón. Toda organización debe capacitar a su recurso humano desde el aspecto funcional y también el técnico. O sea, por ejemplo, los que están en redes o los que están en sistemas operativos, en infraestructura, deben estar constantemente capacitados en temas, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el tema de cloud, ver cómo pueden irse en la nube o ver cómo pueden optimizar nuevas herramientas. Recuérdense que constantemente tienen que estar conociendo si hay algún tipo de capa media que ustedes administren, conocer los parches que hay que implementar, qué traen esos parches y eso no es únicamente on-premise, sino también solo en la nube. Entonces, esas capacitaciones prácticamente son constantes, porque pues la tecnología cambia y aquí estamos hablando de un tema no donde dice aprendizaje y crecimiento, obviamente esto es transversal en la organización, no únicamente el tema funcional. Y cuando dice optimizar la tecnología, pues obviamente detrás de todo esto, aquí van muchos proyectos donde nosotros tenemos que ser muy conscientes en dónde vamos a aprovechar la tecnología y dónde nos lo amerita, porque no necesariamente porque cambio de una versión a otra, pues yo tengo, por ejemplo, transformación digital, sino que simplemente estoy haciendo una migración de algo que tal vez ni siquiera le está dando valor a la organización y por lo tanto no estoy optimizando la tecnología. Lo que hice fue migrar de un tipo de tecnología a otra y con eso pues yo digo que ya cambié, pero yo a la organización, por ejemplo, la parte financiera no va a haber valor, al contrario, va a decir, solo nos pidió que cambiar, a menos que haya una estrategia de quitar, por ejemplo, vulnerabilidades o que tiene nuevas funcionalidades que como áreas de negocio pues le van a dar valor. Esto es prácticamente un cuadro de mando así, de forma muy macro y no tan funcional, traducido un poco a lo técnico para nosotros los tecnólogos que casi no vemos. Ok, como buenos auditores debemos de conocer también las diferentes buenas prácticas y marcos de trabajo donde nosotros pues debemos de tener campo. Entonces por eso les decía, nos vamos de lo general a lo específico. La parte estratégica habla del tema de gobierno. Gobierno van a encontrar gobierno de datos, gobierno de servicios, gobierno empresarial, gobierno de TI, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros de forma técnica? Nos interesa el tema de gobierno de TI, pero gobierno de TI no viene divorciado al negocio, entonces necesito ver pues cómo es el gobierno corporativo. Para eso, pues por ejemplo, yo tengo algunas buenas prácticas para definir el tema de gobierno de TI como COVID, que de la versión 4 para abajo, por ejemplo, había ciertas, o sea, sí estaba alineado en conocer la parte del objetivo estratégico de la organización, pero a partir de la versión 5 en adelante, estamos hablando de que pues tenemos que tener básicamente una alineación de la mano con la parte estratégica. ¿Cuál es la parte estratégica? Es prácticamente lo que les estaba mostrando aquí. O sea, esto, de esto nos vamos al balance scorecard, los cuatro dominios que ven acá, y cuando ya estamos alineados con eso, pues nosotros ya podemos definir gobierno, porque el gobierno de TI va a ir de la mano o va a ser un pequeño brazo el gobierno corporativo que nosotros tenemos. Buenas prácticas para mencionar, por ejemplo, ahí tenemos COVID, la ISO 38.500 para definir gobierno de TI, y donde dice operativo realmente es la parte táctica. ¿Cuál es la parte táctica? Donde nosotros ya definimos planes, tal vez no tenemos el detalle completo porque no está la operación. La estrategia corresponde a la palabra de qué, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Y hacia ese qué, pues yo defino el cómo, que es la parte táctica. Y donde dice técnico es todo prácticamente cuando nosotros ya lo ejecutamos. O sea, cuando yo ya estoy desarrollando servicios, cuando yo ya estoy trabajando en proyectos, cuando yo estoy manejando seguridad en lo que estoy desarrollando, cuando yo ya sé cuál es la infraestructura, en dónde lo voy a hacer, por ejemplo, y el framework de desarrollo que voy a aplicar. Y entre lo táctico y lo técnico que aparece ahí, es, por ejemplo, ustedes ven la parte de ITIL, ¿por qué? Porque yo tengo que, todo lo nuevo que yo vaya a desarrollar, lo tengo que operativizar y lo tengo que administrar, lo tengo que gestionar en un futuro. O sea, yo como desarrollador, posiblemente yo solo me dedique a desarrollar y hacer deploy en algunos casos, pero no me voy a dedicar a darle soporte. Y cuando yo ya salgo y coloco algo en producción, yo sé que eso no se va a quedar ahí, sino que va a tener cambios constantes, agrego nuevas funcionalidades para el software, tengo que aplicar parches de seguridad, etc. Entonces, estoy en un ciclo donde yo tengo que gestionar los cambios y la operativa. Por lo tanto, yo tengo el tema de ITIL, que va a ser constante. Para bancos, ISO 20.000, la superintendencia se apoya mucho en eso. Para demás entidades, ITIL es la base que ustedes pueden tener. Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque nosotros sí, como buenos auditores, debemos de conocer todas las buenas prácticas. Aparte de lo que tengan, por ejemplo, políticas que tenga la organización, algunos manuales, algunos procesos, algunos, se podrían decir, algunas regulaciones internas. Entonces, todo eso tienen que conocerlo ustedes, como buenos auditores. Si quieren conocer algo, parten del proceso, parten de la estrategia, y parten de una buena práctica para poder auditar. Ustedes no pueden auditar algo si no tienen una base donde comprobar. Por eso nosotros, en la práctica que estamos haciendo, de la auditoría, nos basamos en OWAS, nos basamos en determinadas pruebas, y esa va a ser para nosotros la verdad contra lo que nosotros vamos a hacer, comparativa. Eso es para todo. Aquí solo estamos viendo una parte, pero realmente en las auditorías ustedes sí deben de basarse en el proceso de negocio, los objetivos estratégicos que apoyan a ese proceso de negocio, todas las normativas, buenas prácticas que pueden apoyar a ese proceso, si es que se basaron. Y si no se basaron, nosotros sí estamos en la obligación, como buenos auditores, de conocer todas esas buenas prácticas. Y las políticas o normas que tenga la organización internamente, que son particulares, que esas no son generales, a nivel de cada organización tiene un mundo diferente. Ok. Entonces acá les coloqué para que ustedes vean cómo podemos ir asociando y cómo podemos hacer match de los diferentes modelos, en este caso, o buenas prácticas, con las diferentes normas. Por ejemplo, yo coloqué, o sea, en la parte del fondo ustedes van a ver todos los procesos que nosotros deberíamos de ir cumpliendo y midiendo. Recuerden que para esto hay que hacer un análisis de evaluación de madurez, cómo está la organización, desde el tema de procesos de gobernanza, ¿sí? Y aquí tenemos todos los de gestión, y cómo se interactúan o cómo yo, como buen auditor, puedo apoyarme de otras buenas prácticas o algunas otras normas internacionales para poder ser más particular o específica. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, para el tema de la gestión o de los DS o el soporte que tradicionalmente yo veo en COVID, pues yo puedo apoyarme de ITIL, ¿sí? y también puedo apoyarme por Sarbanco de la ISO 20000 como tal y lo coloco. Entonces digo yo, bueno, ¿dónde interactúa esto? Pues ahí ustedes ya vieron la brecha. Ok. Para el tema de gestionar todo el tema de proyectos o el tema que nosotros deberíamos de administrar, el tema de esos recursos desde la planificación hasta la ejecución, nosotros podemos usar, por ejemplo, el PMBOK. Y si queremos agregar otros más, por ahí ustedes vieron en la en la en el slide anterior la ISO 38500 que pues nosotros lo tenemos en perdón, directamente en temas de gobierno pero también aquí nos vamos a topar con con otras, por ejemplo, tenemos el tema de la ISO 31000 o la ISO 27000 ¿a qué se refiere con esto? La ISO 31000 nosotros la utilizamos para ver riesgos en general dentro de la organización pero la ISO 27000 nos vamos a enfocar a riesgos o brechas de seguridad de la información para poder verlo y aquí lo estoy hablando de una perspectiva tecnológica por eso les coloqué acá COVID y les coloco algunas de las que pueden servirles para hacerle match es importante que ustedes los conozcan para poder tener un background y tener un respaldo de que nosotros podemos tener como respaldo de buenas prácticas y normativas que no son de la organización pero sí nos van a servir para poder comparar contra lo que nos toca evitar luego de eso nosotros acá tenemos la parte de tenemos diferentes tipos de marcos de referencia entonces por ejemplo cuando ven EA es arquitectura empresarial y nos nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta ¿qué es un marco de arquitectura empresarial? prácticamente para nosotros es esa guía es tenemos como el mapa de la organización desde una perspectiva que sea más tangible y no sólo me enfrasco en tener la visión la visión que está re bien que lo tengamos y lo conozcamos pero no es lo mismo tener una radiografía prácticamente como tener el mapa si lo quieren ver así asociado al mapa de un edificio de una organización donde yo conozco las tuberías las conexiones el tema de la red justo todo y eso me lo da desde las diferentes perspectivas ¿sí? entonces ¿por qué surge esto? porque cuando las organizaciones son pequeñas pues no son complejas pueden trabajar con la información y pues todos conocen todo pero cuando estamos hablando de organizaciones complejas organizaciones muy grandes damos el problema de que tenemos por ejemplo infraestructura vamos agregando más infraestructura vamos agregando por ejemplo nuevos sistemas vamos agregando nuevos equipos que nos estamos pasando a la nube que tenemos arquitectura híbrida y todo lo demás pues esa complejidad alguien cambia algo y yo no sé a quién le hace que a qué o sea yo no sé si el cambio que hice una regla del file web en particular puede ser que se vino abajo por ejemplo todo lo que tengo yo en una intranet que se está consumiendo desde afuera por ejemplo de los colaboradores o pues me vine abajo con todos los servicios que tenía expuestos y que un software que tenía en la nube lo está consumiendo y prácticamente yo no sabía que esa regla que apliqué no sé bloquea algún puerto en particular por el cual estaban saliendo los servicios y ahí se vino abajo entonces cuando yo desconozco y la complejidad de la organización es muy grande y se lo estoy hablando desde aspectos técnicos desde el lado funcional podrán haber otras necesidades pero del lado de nosotros eso puede pasar porque no tenemos control no tenemos los procesos no tenemos documentación como buenos tecnólogos seguro que no tenemos documentación entonces eso es lo que nos lleva a que podamos tener una necesidad de tener una arquitectura empresarial eso lo van a escuchar mucho ¿por qué? porque hoy en día las organizaciones con todo esto el boom de temas digitales con el tema de transformación necesitan tener esa radiografía para poder trabajar de lo contrario no saben por dónde empezar y no saben si realmente están cubriendo todos los gafos brechas que tienen desde que inicia la organización como estamos hablando de arquitectura empresarial nosotros tenemos que conocer que existen hay más de 100 ¿sí? hay más de 100 marcos de referencia de arquitectura empresarial ¿cuáles son los que más se utilizan? y van a escuchar uno de los que más se utilizan es hogar que es certificable o segman es otro que también se utiliza las organizaciones no necesariamente tienen que tener uno y cumplir al 100 siempre se acopla a la organización la organización utiliza lo que más se acopla ¿sí? y cuando les digo que hay más de 100 van a encontrar hay varios que por ejemplo Deloy tiene su propio marco de referencia en temas de arquitectura empresarial pero el que más se utiliza este es uno de los que están en el top 3 por ejemplo entonces por eso es que se los muestro en esta parte ok entonces ¿por qué les menciono que es importante? porque los que quieran conocer y tener una visibilidad de la organización no operativa y no táctica sino estratégica y desde una perspectiva donde tecnología le da valor a la organización y donde los auditores deben de conocer porque casi que los auditores creen que son muy trascantes y conocen de todo no necesariamente es así hay especializaciones pero sí tienen que conocer la organización y por eso cuando les mencionaba de las buenas prácticas por ejemplo nosotros tenemos el ejemplo de TOGAF que es una sana top 3 y que ¿en qué me puedo certificar? yo me puedo certificar en dos en los fundamentos y ya en particular con la certificación donde yo ya debería de conocer la práctica si yo únicamente quiero conocer conceptos o conocimientos básicos pues me voy a la fundación más o menos las certificaciones va a costar como 350 360 dólares más o menos y si ustedes pues ya tienen la práctica ya conocen la organización conocen la arquitectura empresarial por lo menos los fundamentos aplican eso en la organización son parte de la estrategia ¿sí? entonces ustedes pues se pueden certificar en estos dos esto es lo que ustedes pueden tener y aquí esto la verdad es que solo se los dejo referencia porque no es un curso de pero que nosotros nos vamos a tener de contenido en esta certificación prácticamente estamos hablando de 40 preguntas y ahí están todas las las documentaciones yo se las compartí dentro del drive para que ustedes puedan verla para los que están interesados ok después un corte comercial ahora TOGAF porque nosotros lo vamos a utilizar y porque lo tenemos que ver aquí en auditoría porque tenemos que conocer la organización desde cuatro perspectivas y luego se van a dar cuenta que van a hacer un ejercicio con la empresa que ustedes están auditando ahorita ¿sí? y con eso lo van a llenar tienen cuatro ustedes tienen que conocer a la organización por eso ven en la parte de negocio ¿sí? tengo que conocer los procesos de la organización conozco la organización a la que se dedica tengo que conocer el tema de data o sea todo todos los procesos que tenga la organización sean manuales o de sistemas generan información ¿sí? y me refiero que no necesariamente tiene que ser información que yo guardo en un sistema sino también puede ser que yo tenga documentos físicos y esos generan información luego yo las puedo venir y traducir y colocarlo ya sea en un software que me traduzca que pueda parsear y que pueda digitalizar eso y guardarlo o que pues tenga alguien que manual lo haga pero al final es información que yo estoy generando ¿sí? esto se divide en cuatro dominios que es el de el tema de los procesos de negocio el tema de la data la información que generan de esos procesos de negocio y directamente el manual o de sistemático aquí sí ya viene el tema de qué aplicativos nosotros tenemos y aquí sí son sistemas de información ¿a qué me refiero con esto? aquí puedo ver temas de un CRM un BPM un tema de un ERP ya me dedico a soluciones particulares que sean desarrolladas en casa o pues se lo compramos a un tercero o pues es una solución embebida ¿sí? como alguna solución de SAP en este caso y yo me dedico a la capa de aplicación yo conozco y tengo que conocer cuáles son todos los sistemas que soportan a la organización desde negocio la data y el tema del aplicativo y cuando dice la capa de tecnología tradicionalmente se traduce a todo lo que nosotros conocemos como la infraestructura y las telecomunicaciones que van a soportar a las aplicaciones como tal entonces por eso los que lo ven así otra perspectiva que nosotros podemos ver en esos cuatro dominios TOGAF es cuatro ustedes van a encontrar Segman puede tener más seis por ejemplo Delay puede tener otros y así sucesivamente pero por ejemplo TOGAF se divide en cuatro como lo ven acá es ¿quién nos da los alineamientos de los procesos de negocio? negocio la parte funcional todos esos aplicativos que utiliza la parte funcional para trabajar sus procesos pues los soporta la capa de aplicación y la capa de infraestructura pues aquí ya estamos guiándonos directamente se podría decir de la capa media todo el middleware para los que llevan Java es del WebLogic o del el servidor de aplicaciones para abajo ¿sí? o sea ya ahí estamos viendo temas de base de datos sistema operativo el tema de las telecomunicaciones el hardware donde se está soportando todo ¿sí? apoyar al data center todo eso ve la parte de infraestructura aplicaciones es software montado la capa media para arriba y negocio es proceso y la información es todo lo que generamos en ese ecosistema por eso lo ven de una forma transversal esos son los cuatro dominios que a nosotros nos interesa el tarea ahora ¿cómo vamos a evaluar esto? vamos a hacer un pequeño y eso sí lo van a hacer cuando tengamos las sesiones por separadas para poder materializar esto no necesariamente es que ustedes lo traduzcan en proyectos pero para el ejercicio lo vamos a hacer así entonces yo tengo que identificar cuáles son esos proyectos desde dominio de negocio me refiero a procesos dominio de aplicaciones dominio de infraestructura y dominios de información que en otro lado lo van a ver como datos en dominio de negocio yo voy a empezar a buscar y decir bueno ¿qué está haciendo la organización? en este dominio o sea ¿qué corresponde a ese dominio? y lo traduzco en proyectos ¿por qué? porque yo sé que la organización tiene proyectos que tiene que evaluar desde esa perspectiva ¿y qué proyectos son? son todos aquellos proyectos que van a mejorar procesos ¿sí? todos esos proyectos que van a cambiar la estrategia o segmentación a nivel de mis productos y los clientes como tal y aquí hago el asterisco por ejemplo People Analytics por el tema de analítica y el tema de si hay cambios en las funciones en los servicios y en los roles ¿sí? si hay algún proyecto asociado esto lo colocan por ejemplo ustedes pueden decir la estrategia comercial va a cambiar ok ese es un proyecto de negocio va a haber un nuevo producto ok ese es un proyecto de negocio cuando estamos hablando de aplicaciones entonces aquí como ven son proyectos asociados a sistemas de información de la organización ¿sí? las aplicaciones que las procesan y la relación entre ellas entonces por ejemplo si yo tengo una nueva estrategia de un nuevo producto digital pues obviamente tengo que tener una parte un proyecto que habilite esa parte y yo voy a decir bueno ese proyecto digital es una aplicación donde todo se hace toda la originación de un producto digital ¿sí? entonces en eso pues ¿qué es lo que voy a evaluar? el software ¿cómo se va a llamar el software? ¿dónde va a estar el software? nada más ¿y cómo va a ser esa utilidad? entonces por ejemplo ustedes preguntan ¿qué proyectos tiene la organización pensado? el tema de aplicaciones ¿qué sistemas de información? aplicativos web o premise o mobile están viendo ¿sí? el tema también de la infraestructura es bueno ya sé que por ejemplo quieren un producto digital es un proyecto de negocio ya sé que ese producto digital va a ser una aplicación móvil y pues esa aplicación móvil necesita tener la parte de dónde van a estar los servicios entonces yo sé que eso va a estar en el data center va a estar por ejemplo un determinado hardware las telecomunicaciones son estas una parte digamos del aplicativo todos sus servicios van a estar en unas virtuales que van a estar en VMware y esas VMware por ejemplo las vamos a obtener en un sistema operativo no sé una IX por ejemplo y dentro de la IX pues va a estar como están desarrollados en Java pues voy a tener toda la capa media en este caso voy a poner un servidor de aplicaciones y yo hasta ahí llego en la parte de la infraestructura para eso tengo una cantidad de habilitadores que yo debería tener entonces voy a tener bueno la implementación de la capa media la implementación de todos los por ejemplo si necesito comprar tarjetas de redes si necesito virtualizar ver temas de financiamiento todo eso lo veo en la parte de la infraestructura y el tema de dominio de información todos los proyectos relacionados a datos gobernanza de datos y reportes entonces todo lo que ustedes encuentren ahí es entonces ustedes le van a preguntar a la empresa que van a auditar si tienen alguno de estos proyectos en mente obviamente pues aquí no es que lo tengan en mente lo van a tener que suponer porque se los van a preguntar entonces por eso les daba este ejemplo de que lo podemos materializar en proyectos ¿cómo? desde una estrategia hasta el tema de reportería por ejemplo alguien puede decir que se me ocurre ahorita que a la organización que están auditando pues resulta que ellos se dedican al tema de creo que ese es de Java y el que tengo más reciente el tema de los restaurantes la plataforma de restaurantes por ejemplo es una cadena de restaurantes y por ejemplo ellos tienen una estrategia de poder tener todo el tema de su logística digital y el poder hacerla bueno por ejemplo es la estrategia una estrategia 100% digital para no ser ok esa es un una perspectiva de negocio las aplicaciones es que esto va a ser mobile la estructura necesito esto y esto y esto va a estar en AWS todo va a ser nube y lo único que voy a tener es el tema de la conectividad y el tema de dominios de informaciones bueno todas las ventas que se hagan y que genere el tema de registro logístico pues lo voy a tener en un reporte y ya eso con que tengan uno de cada uno es suficiente aquí hice cinco pero yo por lo menos les digo por lo menos que hagan uno de cada uno para poder empezar en los dominios de datos negocios sistemas de información y tecnológico esto lo vamos a ver en la segunda parte porque realmente pues si no no nos va a quedar tiempo para la parte de la auditoría y es que para el tema de TOGRAF ustedes tienen se podría decir diferentes herramientas que nos dan para poder evaluar la organización entonces por ejemplo yo tengo el ADM que prácticamente es el corazón que yo necesito para poder empezar a desacutar y sacar la información de cómo está la organización desde una visión de arquitectura y esto es más de negocio el ADM habla de negocios hasta la parte de que prácticamente A, B, C y D son los cuatro dominios que ustedes vieron solo que ya desde una perspectiva de cómo saco yo la información y cómo yo hago la radiografía de la organización basada en una visión de qué quiero colocar en una arquitectura empresarial tal vez ahorita nosotros no lo vemos tan tangible porque realmente para cada uno de estos hay un módulo en particular pero por ejemplo es la base fundamental de la cual nosotros en tema de arquitectura empresarial y en tema de TOGAP pues lo utilizamos para poder trabajar y esto se reduce a por ejemplo cuando yo veo la parte de la estructura o la arquitectura de negocios yo voy conociendo procesos por eso les decía estos son todos los procesos de la organización y qué objetivo estratégico apoya en el tema de sistemas de información eso incluye data porque yo sé que yo tengo sistemas pero yo también sé dónde están guardados yo sé por ejemplo en por ejemplo cuál es su diagrama de entidad de relación yo sé dónde se está guardando la información indirectamente los sistemas yo lo sé ¿por qué? porque si no yo no tengo dónde sacar la información o la reportería o si tengo un data warehouse igual tengo que saber en los procesos de ETL dónde está la información origen dónde tengo que extraer la información y tengo que traerla y sacar por ejemplo información reportería o un sistema ya especializado para el tema de dashboard y el tema de la arquitectura pues aquí ya lo vamos a colocar en el diagrama de arquitectura que por ahí yo les mencioné eso en en alguno de los cursos y en este por ejemplo donde ya vemos la interacción de todos los elementos pero tal vez no siendo tan específicos colocando la tecnología sino por lo menos saber cómo la interacción de estos componentes ok entonces vamos a dejar esta parte aquí y nos vamos a ir entonces a las sesiones en particular para que podamos trabajar la segunda parte de la sesión que es la parte práctica con los auditores y auditados en la sección